Una demanda interpuesta por abogados del expresidente del Consejo de Estado, Amado Gutiérrez, pide que se declare la nulidad a la decisión del Consejo Electoral de otorgarle personería jurídica a los partidos Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Alianza Social Independiente. ¿Qué estamos pidiendo? Que el Consejo Electoral aplique la norma constitucional, que eso es su obligación, que esa es la obligación de toda entidad pública y en general de todo el que aplica la ley, que se cumpla la ley. El motivo de la demanda obedece a la coalición de estos tres partidos en las pasadas elecciones de Congreso, pues recibieron el beneficio de obtener personería jurídica. Está desconociendo el artículo 108 de la Constitución que exige umbral. ¿Cómo así que le dan la personería a partidos que no tienen votos para el umbral simplemente porque hicieron parte de la coalición? En las pasadas elecciones, el único partido que alcanzó la cantidad mínima de votos establecida por la ley fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social. Por esta razón, en la demanda se solicita la creación de un solo partido. Exigirle a la coalición o que integre un solo partido o reconocerle personería a aquel miembro de la coalición cuyos votos sí alcanzaron el umbral. Por ejemplo, en una lista abierta. Es muy fácil determinar cuál de los candidatos superó el umbral. Para Amado Gutiérrez se está incumpliendo el artículo 108 de la Constitución, que establece que el requisito fundamental para que un partido pueda obtener personería jurídica es que hayan alcanzado el umbral en las elecciones. Repartir personerías como confites. Démosle personería a todo esto para que las minorías tengan derecho a participar. Con esta demanda presentada del Consejo de Estado, Amado Gutiérrez aseguró que no hay interés económico de por medio y que la demanda es de simple nulidad. Pide que no se desdibuje la democracia del país.